Las horas más hermosas de mi vida Yo las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantidades Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres como que las tendrías No quiero otro camino que adoraras Mujeres como que las tendrías No quiero otro camino Que adoraras Mujeres como que las tendrías